Esto se va a traducir en algo para nosotros muy importante, porque ya el año pasado dimos la primera cena y la verdad es que sí, hubo una existencia masiva, pero yo creo que fue el comienzo de que nos conocieran en Marbella, que conocieran bien el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos estaba trabajando en Marbella hace ya 5 o 6 años, pero no tenía sede, no tenía una delegación, se puede decir, y entonces no era lo conocido que ahora puede ser. Ahora, después de, durante este año ha habido un grupo muy importante de Rotary, León, asociaciones vecinales y demás, que no han ido conociendo y que la verdad es que con la ayuda del Ayuntamiento, con la ayuda de nuestro querido amigo Manolo, que es un fenómeno en ese aspecto, que nos ha ido introduciendo en todos los sitios, hemos podido lograr el llegar a, no digo que a todos los sectores importantes que hay en Marbella, pero sí hemos llegado ya a una masa bastante importante, que nos está ayudando una barbaridad. Os puedo dar un ejemplo, antes de ayer estuve en este mismo local, recibiendo de un grupo de holandeses, un club holandés, el club, que me perdone, pero es Marbella Busines Club, me parece que es, DUS, perdón, Marbella Busines DUS, bueno, estos señores que son holandeses, pues no nos conocían, y la exposición que ellos me habían pedido era que hablara de mí personalmente, a mí me extrañó por primera vez, pero querían enterarse quién estaba al frente de esto, pero enterarse con mi vida, me hicieron que parecía que me iban a contratar, y después que yo le hablara un poco sobre la España de 40 años hacia acá, en cuestiones sociales, que sí están interesados, son gente que piensan hacer las cosas, y después le hablé de lo que era Banco de Alimentos, mi sorpresa es que al final de aquello me dieron un talón con 4.000 euros, eso es lo que verdaderamente al grupo de voluntariado de Marbella nos está levantando, y hay otra noticia muy buena, que el otro día un grupo de, una asociación, una asociación de vecinos de Elviria Este, Elviria Este, donó todo lo que, el presupuesto que tenían se lo donó al Banco de Alimentos, 2.200 euros, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos, y los Rotary nos están apoyando muchísimo, los Leones nos están apoyando muchísimo, y espero que el resto de las asociaciones de Marbella empiecen a darse cuenta de que la alaboz que estamos desarrollando es una alaboz de quitar hambre, no es otra cosa, no hacemos otra cosa. Nosotros somos mediadores entre los portadores, los que donan para alimentos, y los que consumen alimentos. Ahora mismo estamos repartiendo aproximadamente a 25 asociaciones en Marbella, y por los datos que ellos me dan, estamos cubriendo aproximadamente a unas 10.000 personas. Es importante, eh. Llevamos entregado este año, y ha habido una, digamos, una caída importante de donaciones de alimentos, pero llevamos este año ya cerca de las 200 toneladas en Marbella. Vale, Banco Sol cada vez es más conocido, pero tristemente cada vez es más conocido, porque cada vez hay más gente que reclama esa caída, ¿no? Mira, yo le decía, le decía el otro día a un grupo que estábamos charlando sobre esto, y le decía, mira, yo lo que quisiera es que Banco Sol desapareciera, que nos tuviéramos que dedicar primero a los países saharai, y después que desaparecieran también allí. Eso quiere decir que la AME se ha quitado y nosotros nos dediquemos a jugar algo, a otra cosa, que no nos dediquemos a esto. Pero, desgraciadamente, no ha sido así. Desgraciadamente, en España, concretamente, puedo deciros que se marchó un grupo importante de extranjeros, se ha marchado un grupo bastante importante de extranjeros, que puedo afilar entre el 25 y el 30%, me refiero siempre a los que estaban necesitados en el Banco de Alimentos, de un 25 y un 30% de extranjeros. Pero nosotros hemos subido en necesidad porque ha aumentado la necesidad española, del español. El español ha subido casi un 40%, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y además, familias que no te puedes imaginar la situación económica que tienen, pero es que no te puedes imaginar la situación social que tenía antes, que eso es lo importante. ¿Cuántos voluntarios tiene el SICOROE? ¿Cuántos voluntarios? ¿Uno aparte de abuso? ¿Cómo? ¿Cuántos voluntarios? Ahora mismo, bueno, voluntarios tenemos bastantes. De hecho, que ahora vamos a hacer el día 30 de noviembre y el día 1 de diciembre, se va a hacer una, lo que llamamos, una recogida masiva en toda la provincia de Málaga. Se va a hacer a nivel europeo y en varias capitales españolas, pero concretamente en Málaga se va a hacer también. Y aquí lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer desde Marbella, Estepona, hasta el límite con Cádiz. Vamos a movilizar 150 voluntarios. Todos esos son voluntarios. Pero digamos que ahora mismo, directamente en el voluntariado de Marbella, estamos seis personas. Pero, os puedo decir una cosa, necesito el voluntario para esto, necesito el voluntario para estar en la puerta de los supermercados, necesito el voluntario para hablar del Banco de Alimentos, para eso es para lo que necesita el voluntario. ¿Comprende? Eso es muy importante. Precisamente, por eso le quería preguntar, ¿por dónde pasan las necesidades de Banco Sol a día de hoy? ¿Qué es lo que puede hacer la gente que lo esté viendo ahora mismo por Banco Sol? Pues mira, aportad todo lo que puedas de alimentos. Aportad todo aquello que puedas. Mira, nosotros tenemos ahora mismo algo que le llamamos 100 por 6. 100 por 6 quiere decir que si tú entregas 6 euros al Banco de Alimentos, nosotros lo convertimos en 100 kilos de alimentos. Tú dirás, esto es un ilógico. No. 6 euros es lo que nos cuesta a nosotros la logística de todos esos 100 kilos de alimentos. Los 100 kilos nosotros los cogemos porque nos movemos en todas las asociaciones y entonces podemos conseguirlos. Pero lo que tenemos que hacer es juntar hasta el céntimo, la peseta, el sobrante. Yo le decía al otro día en un colegio, le preguntaba a varios niños y le decía, por favor, ¿quién come bocadillo en el recreo? No, levantaban la mano. Digo, ¿quién es el que se come el bocadillo, todo el bocadillo? Y ya se quedaron así, digo, no hombre, ser bueno, hombre, decirme la verdad alguno. Entonces ya empezaron a levantar la mano. Digo, bueno, pues lo que tenéis que hacer es llegar a vuestra mamá, decirle que no haga un bocadillo entero, que tú con la mitad tienes, y la otra mitad que se lo entregue al Banco de Alimentos porque otro niño sí que lo necesita. Esa pequeña mentalidad es la que creo que debe de imperar en nuestra cabeza y darnos cuenta. Siempre que te sobre algo, no lo tires, no lo tires, piensa que alguien te necesita.